Esta canción está muy fácil, yo la saqué en menos de 10 minutos Y no dudo que tú también te la puedas aprender en 8 o 9 o hasta en 10 minutos Así que vamos a darle Y recuerda que si quieres ver más tutoriales de re quinto y acordes Déjame un comentario acá abajo para yo saber que pues hay apoyo y seguir subiendo más Vamos a comenzar con la parte 1 Nos vamos a poner en la segunda cuerda, en el traste número 8 Vamos a tocar 3 veces 1, 2, 3 Vamos a bajar al 7 Y vamos a bajar al 6 Aquí te voy a enseñar un truquito, nada más no se lo cuentes a nadie Ahí te va Vas a poner la nota, la primera que era en el traste 8 Y con los otros dos dedos vas a tapar la primera y la tercera cuerda, ok? Que no suene Pero la segunda sí Entonces quedaría así Vas a rasgar las 3 Y eso le va a dar el toquecito que se escucha ahí en la canción Se escucha como un rasgueo así Entonces hazlo así Fíjate Otra vez Se escucha como el rasgueo Es un truquito pero no se lo cuentes a nadie Entonces esa partecita nos quedaría así Y ahora lo que vamos a hacer en el traste número 6 es tocar una vez Y lo que vamos a hacer es mutearla O sea levantar el dedo Para que ya no suene Entonces tocamos una vez Muteamos Y lo que hacemos es dar para abajo y para arriba Así muteado Entonces nos queda este tipo de efecto que yo le he enseñado mucho en el curso Tocas la nota Y tocas dos veces hacia abajo y hacia arriba Es una técnica bastante complicada de dominar al principio Pero una vez que la agarras está bien sencillita Y haz de cuenta que eso lo vas a repetir cuatro veces Que sería Dos Tres Cuatro Ya lo repetiste cuatro veces Y ahora vamos a seguir deslizando Nos vamos a cambiar de dedo Si estás usando este Rápido te cambias de dedo a este Y desde aquí también puedes hacerlo con el 1 Vamos a deslizar Puedes hacerlo con cualquiera Yo cambio de dedo rápidamente O como sea que tú lo puedas hacer Pero vamos a deslizar del traste 6 Hacia el traste número 8 Entonces sería Y luego a partir de aquí Volvemos a repetir lo que ya hicimos Que sería Un Dos Tres Lo bajamos al traste número 7 Y traste número 6 Ya estando aquí en el 6 Vamos a hacer la misma técnica de hace rato Que sería tocar la nota Muteamos Y abajo Arriba Entonces sería lo mismo Cuatro veces Una Dos Dos Tres Cuatro Ahora para la parte 2 Nos vamos a ir a la cuarta cuerda En el traste número 3 Y traste número 5 Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente Son tres veces Una Dos Tres Y por último nos vamos al 8 Pero aquí Para que no te confundas Es de la siguiente forma Practica eso Para que le entiendas un poquito mejor Y luego Ya estando ahí en el 8 Vas a tocar la tercera cuerda al aire Entonces tocas el 8 Al aire Y luego vuelves a tocar el 8 Vas ahora al 7 Y terminas en el número 6 Lo repito otra vez Esto último Y luego vamos a volver a repetir Lo de aquí Del 3 y 5 Lo hacemos De la misma forma Son cuatro veces Tres veces Perdón Y aquí nos vamos a ir ahora Hacia el traste Número 7 Y 8 Vamos a estar usando Para hacer lo siguiente Tocamos el 7 una vez Y el 8 tres veces Y luego otra vez el 7 Y otra vez tres veces En el 8 Otra vez el 7 Eso lo repetimos tres veces Y otra vez el 8 tres veces Sería Yo lo hice Hacia abajo Pero en la demostración También lo puedes hacer Hacia arriba O alternado Ahora para la parte 3 Haz de cuenta Que vamos a repetir Lo mismo que ya vimos Que era lo de aquí Lo del principio La parte 1 Entonces va a ser Exactamente igual Aquí te voy a poner La tablatura Tal cual estaba Entonces sería lo mismo Eso sería la parte 3 Ahora para la parte 4 Vamos a repetir Lo que hicimos aquí En el traste 3 y 5 De la cuarta cuerda Sería otra vez lo mismo Tres veces Lo mismito Hagan de cuenta Lo mismo que hagan de cuenta Llegamos al 8 Tocamos al aire La tercera Otra vez el 8 7 y 6 Y aquí Y aquí Si va a cambiar un poquito Volvemos a repetirlo De aquí 3 y 5 Y en vez de irnos Hacia el traste 8 O irnos a otro lugar Vamos a bajar A la segunda cuerda En el traste número 5 Y traste número 6 Para hacer algo Que se le llama Tripletes Que también lo he enseñado En el curso Es como lo que Hace Eric Camacho Eso lo vamos a repetir 4 veces Y entonces sería así Fíjense más rápido Porque no me sale Aquí en esta Se repite 4 veces Y eso es lo último Que se hace ya en la canción Para esta canción Vamos a estar utilizando Nada más 4 acordes Vamos a comenzar Con el primero Que sería un sol sostenido Estaremos usando también Un fa menor Estaremos usando Un do menor con sejilla Que lo puedes tocar así O lo puedes tocar así Y por último Estaremos usando Un si bemol hasta acá Que sería como esta posición Y lo puedes tocar Si me sé Que también por aquí Que es la Por aquí Sería exactamente lo mismo El rasgo que estaremos usando Es un típico 6 octavos Que ya he enseñado De infinidad de veces Y te voy a dejar Una tarjetita por aquí Para que vaya al sitio De la prenda Y así quieres aprender Un montón de variantes Un montón de formas De tocar Distintos rasgueos De distintos artistas Pues abajo tienes El link de mi curso Y nos quedaría algo como esto La letra y los acordes De esta canción Los dividí en 4 partes Para que sea más fácil Para que sea más fácil de explicar Vamos a comenzar con la primera Y vamos a entrar En un sol sostenido Ahí discúlpame Traigo la mano Un poquito mala Y por ejemplo El si bemol se me complica Demasiado tocarlo Y la cejilla también un poco Porque me duele Como que esta partecita Pero voy a intentarlo Entonces vamos a comenzar En el sol sostenido Me prendo el porro Cambiamos al fa menor Y en la cama Cambiamos al do menor Y en la cama Me pide más Y luego nos vamos al si bemol Su movimiento Tan sensual Para la parte 2 Vamos a hacer exactamente lo mismo Y sería de la siguiente forma Para la parte 3 Repetimos Y sería de la siguiente forma Para la parte 4 Igual hacemos lo mismo Y sería de la siguiente forma Cambiamos al fa menor Quiero jugar cartas Te quiero pa' que seas Cambiamos al do menor Pa' que sea mi mujer ¿Me entiendes? Cambiamos al si bemol Ya dime lo que pretendes Básicamente esto fue toda la canción Espero que el video te haya gustado Déjame un buen like Para que mi mano se me cure Así que nos vemos Hasta el próximo tutorial ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!